si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción que tal amigos pues en esta ocasión les traigo a Lightspeed de United Warriors uno de los componentes de los Technobots bueno más bien un Technobot uno de los componentes de Computron de Takara y pues ahí lo tenemos usando el mismo molde de Wheeljack prefiero decir que Wheeljack es el remolde de este ya que pues tiene más protagonismo este personaje en la línea pues vemos que está basado en ese molde y vamos a quitarle aquí las armas haciendo pues este reencarnando a su personaje de la caricatura rines pintados no tiene mucho detalle pero pues así lo veíamos en la serie trae sus como ya vieron pues trae sus armas acá que pues trae algunos orificios por ahí para poderse combinar con otras y pues ya vimos que se ponen en la parte de aquí de los lados en una muesca para también hacer un poquito de referencia al juguete pues todos traen sus aditamentos estos los manos pies que pueden pueden ponerse por donde ustedes quieran se ve bien aquí atrás nada más que no tiene manera de sujetarse este vamos a compararlo con el bueno este es Lightsteed del Computron de Hasbro y pues no sé por qué tiene una torreta roja bueno ya sé por qué pero no tiene ni caso ahí lo vemos son dos moldes completamente diferentes para el mismo personaje vamos a ponerlo por acá y pues vamos a transformarlo en robot este ya que bueno podríamos transformarlo rápidamente y ya con eso se transforma en pie como que ahorita no veo mucho chiste transformarlos en en los miembros pero pues no está mal que lo que lo muestre no y pues vamos a transformarlo de una vez en no ya en brazo ya no este ya lo veremos cómo se transforma de todos modos este va a ser transformado en en pie no en en brazo ya cuando forme parte del Computron y pues mientras hablo vamos acá transformando esto este sacamos aquí las manos aquí vamos a separar los brazos del cuerpo subirlos no tanto ahora de aquí vamos a traer hacia adelante así más o menos ahí está ahora sí subimos los brazos completamente y estos aseguran la parte del pecho para que no se mueva ahí está listo ahí está transformado light speed y la verdad se ve la verdad porque siempre digo la verdad ni que les dijera mentiras en algunos momentos no bueno pues ahí lo tienen ya transformado en robot se ve muy bien guarda pues este la apariencia como ya hemos hablado infinidad de veces del G1 pero de la este vamos a ponerlo aquí y sus armas vamos a ponérselas vamos a empuñarlas con los puños ahí está aquí vamos a poner a light speed o light speed y pues no tiene nada que ver el uno con el otro no este es más este ni siquiera es tantito parecido al juguete nada más en modo vehículo se parece el molde pues está decente no es la no es la gran cosa pero prefiero más a light speed con este ya que pues este ya lo ya es un molde que tengo repetido en otras figuras y pues este no tengo el molde de wheel jack tampoco pienso comprarlo pero está bastante bien articulaciones pues los brazos los puedes girar completamente los antebrazos también traen un doble como se llama joint en el codo para poder transformarse gracias a la transformación esa pues puede doblar bastante los codos las piernas pues aquí se se fue un poquito ahí está las puede girar completamente y hasta ahí tiene articulación en la cintura ahí se ve también y pues la cabeza viene en un ball joint que está pues bien está no este no tiene nada de que quejarse ahí no puedo parar ya me está estorbando la mochila que le puse ahí atrás es que si le está haciendo algo de peso voy a quitarla ya nada más les voy a nos voy a mostrar de cerca se ve muy muy bonito bueno pues ahí se ve tiene muy buen aspecto pues ahí lo tenemos pues vamos a ver la siguiente revisión de estos tecnobots que están quedando a mi ver muy bien para la colección bueno este y soy trooper nos vemos en el siguiente video review este es light light speed de unite warriors nos vemos en el próximo video cuídense chao